¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pues fíjate que yo soy como soy y no me parezco a nadie, ¿eh? Bruta y mal hablada, pero... Mira cómo se te ha caído la baba por mí. No. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no me digas, ¿y tú es que estás sin hora? Mira, si hablo contigo, no es por lo que pienses. Ah, no. Debe ser por lo que dice el amador, ¿verdad? Para que te vean conmigo y entonces ahora sí te sientas el divino envuelto en huevos, ¿eh? No seas tonta, Marichurio. Hoy mi foto salió en todos los periódicos. Mira, hablaban de mi persona, de mi éxito, ¿eh? Y en cambio tú aprendiste de salirte solo una vez. Ah, me imagino que te refieres el día que recortaste la fotografía del periódico y la guardaste muy enamorada de mí. ¿No? Mira, ahora sí ya te saliste con la tuya, ¿eh? Te sacaron un poco conmigo, fíjate. No, ahora sí vas a salir en todo los periódicos. Es un gusto de gananarme con una foto y una estrella. La vamos a... La van a dar harta y ganar. Para que nadie la pise tú. Estás sacando de riso. No me aprietes. Y te voy a apretar cuántas veces me dé la gana porque aún sigues siendo mi esposa. No. Conmigo te vas a quedar hasta que yo quiera. Ajá. Ajá. No queda más. ¿Estás bien? Ya, déjame. Órale, sácate ya. Órale, ya. Te dedica que te vas conmigo. Ay. Vamos a huelcando el ala. No, 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 no. A ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza. Ay, el comal le dijo a la olla, ¿no? No, no, no. Mira, ni vergüenza ni dignidad. A ver, ¿cómo puedes unir con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio, la madre, mira, ese ya lo tengo así, mira, a raya. Sí, ya, a raya, pero te abrazas con él para bailar. Ajá, es un cínico descarado y me dan hartas ganas de hacerte pidole, fíjate. Y me quedan con él descaucharte también, fíjate. Sí, a mí también me dan ganas de descaucharte a ti. Y órale, órale, jálale. Jálale, jálale. Ay, no me digas. Ah, pues me voy a poner a dar de gritos como una loca cuando veo a una patrulla para que cuando te paren les pueda decir que tú me estás llevando a la fuerza para que te agarren y luego, luego te reúnen. Pues grita, grita todo lo que quieras. Grita, grita. A ver, grita, a ver. Cuando venga les voy a decir que eres mi esposa para que veas que te van a obligar a acompañarme porque la mujer debe acompañar a su esposo en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, pues sí, pero del día del bodor, recícate. Ajá. Porque yo, yo no sabía quién eras. Si me viste re bien la cara de mensaje, No, pues yo también me equivoqué contigo muchísimo. Ay, pues yo siempre sé cómo soy. Estoy llenando ahí de hipocritona como otro. ¿Sabes? Si te iba a conocer mejor, no me caso contigo. Ay, jolio, me voy a conocer. ¿Por qué te es que me estás en mi sombra? Yo en tu sombra, por favor. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ibas a estar ahí con el tipo ese? Por favor. O sea, fui sin querer. Pues te voy a decir una cosa. Ajá, ¿qué? Yo no le voy a salir con él porque yo ya soy una artista. Entonces yo ahora me dejo a mi público. Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo. Ajá. Así que te voy a dar el divorcio lo más pronto posible. Ah, pues dale. Ajá. Porque ya te estoy viviendo mi amor. Ah, pues pronto serás muy feliz. Feliz. Mira, no me estuve a decir una cosa. Y luego no voy a sentar a Irregón persiguiéndome porque... No, por supuesto que no. Te imaginas, no te preocupes. Yo le voy a dedicar mi tiempo a otras personas. Ah, pues si lo vio, como la salón a la Estefania, ¿verdad? Bueno, a quien sea, eso a ti no te interesa. Si no quieres que yo ande con nadie, entonces tú tampoco andes con nadie más, ¿eh? No, es muy diferente. No, no es distinto. Sí, es distinto. No, no, no es distinto. No, sí es distinto. No, no, pues para ti, ¿por qué? No, para mí sí es distinto. O sea, para los dos. Para ti es distinto, porque para mí no. Para los dos es distinto, ya. Para mí no. ¿Podemos dar una vuelta para que te despejes? No, 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 no quiero ir a dar ninguna vuelta contigo, ¿entendiste ya o qué? Tú puedes quedar tranquila. Bueno, 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 está bueno. Solamente por eso, ¿eh? Nada más, porque luego tú andas ahí de panchero y si no voy vas a andar ahí luego persiguiéndome y vas a andar así nada más así. Ah, chico. ¿Para qué le dije cerrado, hombre? No quiero mucha presa. Ábreme, pues órale, papá. Sí, mucha presa, pero no estás listo, hombre. ¿Así son todas las artistas o qué? Ah, ya, espérate. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí, ahora sí ya me empezaste este desborro. Mejor ya no, mejor ya me voy. Ya no voy contigo. No, espérate, espérate. Ahí está. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos, que te vaya chido, porque la neta no. ¡Marchui! ¡Marchui! ¿Sabes cómo te puedo dominar? Si yo quisiera ahora. Si te quisieras, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Vamos a darme material y como a tu esposa? ¿Eh? ¡Señor! ¿Lo oyó? Marichui, espérate, Marichui. ¡Chui! ¡Marichui! ¡Te he perdido olvidar mi corazón! Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Ay, dígale, 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 por favor, y dígale también. Pues solo junto a ella puedo respirar. Muevido en las estrellas ya del sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Ya, ya, ya se me pasó, Candi, ya se me pasó Siéntate, por favor, te pusiste blanca como un papel No, 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 tienes que ir al médico para saber qué tienes No, pues es que lo que tengo ya lo sé, Candi ¿Ah, de veras? ¿Qué tienes? Estoy embarazada Ah, bueno ¿Qué? 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 No, 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 no Gracias por ver el video.